Amigos, les voy a enseñar dónde sacar los Pau Grump para que no los compren en la tienda. Así es que miren este video y vean dónde se los pueden agarrar. Vean, en primer lugar pues tiene que ser a la orilla del mar, donde hayan muchas piedras. Vamos a buscar ahí debajo, tiene que ser debajo de las piedras. Vean, vamos a ver. A ver si hay por aquí, tiene que ser rápido. Ese cangrejo es para carnada. Cangrejo, sí. Vamos a agarrar el Pau Grump. Nada. Nada. Voy a botar por acá. Vamos a buscar. Cangrejos. Aquí está, miren. Vean, ahí está. El Pau Grump, miren. Ahí va. Miren. Vean. Ahí está. Miren. Pau Grump. Los pueden encontrar aquí debajo de las piedras. Miren el tamaño. Miren. Grandota. Así es que ya saben, amigos. Un chip más para carnada. Un Pau Grump. Vean. Ya no compren. En la tienda, así es que ya saben dónde sacarlos. Chulada. Miren el tamaño. Ya está buena. Esto es lo que comen los strippers. Esta es su carnada favorita. Por eso se arriman a la orilla. Y estas se encuentran debajo de las piedras. Así es que ya saben, amigos. Ya saben dónde pueden encontrar su carnada. En las orillas de la playa, debajo de las piedras. Me pago uno. Un chip más. Saludos. De parte de Rula Escalos. Rula Escalos. De parte de Rula Escalos. De parte de Rula Escalos.